Y cuatro, tarde. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Comenzamos esta nueva revisión de las noticias y vamos inmediatamente al centro de Santiago. 12 de octubre se está desarrollando esta manifestación en el centro de la capital, desde Plaza Baquedano hasta Calle Chaurren durante esta jornada, marcha de comunidades mapuches. En esta jornada, el encuentro de dos mundos, vamos con toda la información con nuestros equipos que están justamente, desgraciadamente, se han desarrollado una serie de incidentes aislados en los últimos minutos en una marcha que se ha caracterizado por ser pacífica con distintos actos culturales en la calzada sur de la Alameda. Sin embargo, las imágenes que ustedes ven es lo que se ha estado desarrollando en los últimos minutos. Vamos a ir con el contacto con nuestros equipos, justamente en terreno. Vamos a ir más adelante, por supuesto, con toda la información. Imagen del centro de Santiago en vivo, en directo. Vamos a estar con todos los antecedentes más adelante aquí en 24. Y seguimos con información policial. Un grupo de delincuentes nuevamente asaltaron un centro comercial de la capital. La tienda PC Factory del Plaza Oeste fue la afectada por los antisociales, quienes protagonizaron una persecución por las calles del sector, la que finalmente terminó en un choque entre vehículos. Toda la información a esta hora junto a Carla Rodríguez. Carla, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y revisemos imágenes de este operativo policial que ocurrió durante esta mañana, que incluyó el helicóptero de carabineros para seguir a estos delincuentes que llegaron cerca de las 11 de la mañana hasta el Mall Plaza Oeste para robar nuevamente una tienda. Esta vez la tienda seleccionada por los delincuentes fue PC Factory, donde salgaron algunas especies, pero debido a lo que ha sucedido en los últimos tiempos con los malls y la coordinación que hay por parte de Mall Plaza con carabineros, habían dispositivos de 34 comisarías de Vista Alegres en el sector y se activa la alarma. Y eso generó que rápidamente los carabineros que estaban en el sector iniciaron una persecución en contra de estos tres delincuentes que ingresaron al rostro cubierto, premonidos de armas de fuego, intimidando a los clientes y empleados y llevándose, por ejemplo, cámaras digitales y equipos de telefonía de celular a borde de un vehículo que robaron ellos hace un par de días y que, en definitiva, en Vespucio con Avenida Central terminaron colisionando con un bus de El Transantiago y también con vehículos particulares. Se logró recuperar dos pistolas a fogueo y las especies en el robo. Me voy a mover un par de metros de donde me encuentro porque precisamente hay una de las víctimas del choque donde estuvieron estos delincuentes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Estamos en vivo para Televisión Nacional brevemente. ¿Dos delincuentes chocaron conmigo? Sí, me chocaron a mí. ¿Cómo fue? ¿De frente? ¿De costado? De costado. Menos mal que fue en la parte de adelante. No me pasó nada más. ¿Usted iba con sus señores? No, no, iba solo. ¿Iba solo? Ya, sí, claro. Disculpe, pero le van a constatar lesiones. Le van a constatar lesiones. Entonces, ahí vemos precisamente a una de las víctimas luego de esta persecución. Como les decía, los delincuentes perdieron el control del vehículo chocando contra un bus del Transantiago y también con un vehículo particular. Y va precisamente acá este caballero rumbo a constatar lesiones para ver si quedó con algunas consecuencias producto del choque estos delincuentes. Como les decía, operativo policial que generó que el helicóptero de carabineros entonces participara dentro de esta persecución. Ya hay los tres delincuentes que llegaron hasta esta tienda fueron detenidos luego de este choque que protagonizaron y Mall Plaza ha emitido un comunicado precisamente de lo que ocurrió esta mañana y donde expresan que todo ocurrió a las 10.56, que fueron cuatro los delincuentes que ingresaron y que personal de seguridad del centro comercial activó los protocolos coordinados por carabineros y con el trabajo que se está estableciendo con el gobierno y las policías. Y es por eso entonces que se logró entonces la detención de estos sujetes que están trabajando obviamente para continuar dando tranquilidad a los clientes que llegan hasta estos malls capitalinos para evitar estos robos que ya, como sabemos, se han vuelto bastante común principalmente en relojerías y joyas que están al interior de tiendas comerciales. Vamos a pasar a revisar otras informaciones policiales para contarles de la detención que ocurrió en el día de ayer de uno de los responsables de la muerte de Jorge Andrés López Lucero que recordemos es este hombre que iba a dejar a sus sobrinos hasta el colegio cerca de las 8 de la mañana en la comuna de San Ramón que salió de la casa de sus familiares hasta el colegio y que lo abordan dos sujetos para quitarle su vehículo pero él en definitiva decide desafiarlos y pelea contra estos delincuentes ellos huyen, después Jorge López los sigue pero si bien hay una pelea y que lo demuestran las imágenes de las cámaras de seguridad, hay vecinos que los ayudan pero donde no hay registro de las cámaras de seguridad se produce entonces un disparo por uno de los delincuentes con una pistola calibre 9 milímetros disparándole en el tórax en calle Argentina con Santa Rosa lo que le genera de inmediato entonces la muerte de este hombre que como les decía iba a dejar a su sobrino en la comuna de San Ramón durante la mañana pero durante la tarde a raíz de todo lo que había ocurrido las imágenes que se dieron a conocer por los medios de comunicación es que vecinos alertaron de que uno de los participantes de este robo había sido visto cerca de la casa de su madre y por lo que personal de la policía de investigaciones llegó hasta ese lugar logrando la detención de uno de ellos tenemos declaraciones precisamente de la detención de este hombre en estos momentos mantenemos detenido al cómplice de este sujeto y realizamos las coordinaciones con la Fiscalía Sur a fin de continuar con las investigaciones para lograr dar con el paradero del autor de los disparos a raíz de que se nos fueron intruidas las primeras diligencias por parte de la Fiscalía Sur fue detenida en su domicilio logrando efectuarle en primera instancia un control de identidad personal de Carabinero y posteriormente para continuar las diligencias y por instrucción del fiscal de turno entregado a nosotros a fin de realizar las diligencias pertinentes a fin de dar con el paradero del segundo o del autor de los disparos Juan Francisco Peña Jiménez es el detenido durante el día de ayer por personal de la policía de investigaciones quien está siendo formalizado a esta hora en el centro de justicia como también hasta ahora en el servicio médico legal familiares de Jorge Andrés López Lucero la víctima de este intento de robo de vehículo entonces está siendo entregado a sus familiares nos trasladamos hasta la comuna de Las Condes para contarle de una violenta agresión que recibieron dos inspectores municipales en el parque araucano específicamente en el skate park donde había un grupo bastante grande de jóvenes y que luego de un llamado de vecinos informando de que habían jóvenes que estaban consumiendo algún tipo de droga fumando algún tipo de droga y ya alertaron a personal municipal que esto ocurrió durante la tarde y cuando llegan estos guardias por esta denuncia reciben un violento ataque que dejó a dos funcionarios heridos uno de ellos con un golpe en la cabeza con producto de que uno de los jóvenes lo golpeó con su skate y fueron trasladados hasta recibir atención médica el alcalde de la comuna Joaquín Ladín informó que este lunes va a presentar acciones legales en contra de quienes resulten responsables porque estos jóvenes fueron entregados a sus familiares pasemos de inmediato a escuchar esas declaraciones en el momento en que se estaban cruzando los parques dos inspectores fueron cobardemente agredidos por un grupo de jóvenes especialmente por uno de ellos que lanzó la tabla de skate en la cabeza hay dos inspectores poli-contrusos es un joven menor de edad que está detenido y Carabineros está procediendo a llamar a sus padres para que lo vayan a buscar nosotros vamos a presentar la querella el día lunes porque este acto no puede quedar así ahí teníamos entonces las declaraciones del alcalde Joaquín Ladín nos despedimos con imágenes del trabajo que está realizando la CIP de la 34 Comisaría de Vista Alegre con el vehículo donde se trasladaban estos delincuentes que como les decía eso de las 11 de la mañana llegaron hasta el Mall Plaza para robar la tienda PC Factory y vemos el trabajo entonces que está realizando el personal de la CIP porque como les decía este es un vehículo robado y obviamente van a tener que contactarse con las víctimas o los dueños de este vehículo para saber en qué circunstancias y cómo se lo robaron estos u otros delincuentes así que en cualquier momento retomamos el contacto con los detalles de este hecho o si no de otras informaciones policiales De todas maneras Carla Rodríguez muchas gracias por tu informe que estén muy bien buenas tardes Y durante esta jornada se lo comentábamos representantes del pueblo mapuche junto a organizaciones sociales realizan una marcha en el sector centro de la capital vamos con todos los detalles ahí al centro a la Alameda junto a Andrea Pino que nos entrega más información Andrea ¿Cómo están? Buenas tardes tradicional marcha por la resistencia mapuche que en una nueva versión comenzó a las 11 de la mañana en Plaza Italia es una marcha autorizada por la Intendencia Metropolitana y está presupuestado que finalice cerca de las 2 de la tarde en calle Echaurren las personas avanzaron por la calzada norte de la Alameda el tránsito fue suspendido desde las 11 de la mañana recién se está restableciendo en este sector de la capital y como decíamos desde las 11 de la mañana avanzaron por la calzada norte de la Alameda se detuvieron cerca del cerro Huelén el cerro Santa Lucía unos momentos comenzaron ahí en este lugar incidentes aislados particularmente aquí en el cerro Santa Lucía en el cerro Huelén lanzamiento de bombas Molotov la acción de carabineros con el carro lanza agua y lanza gases incidentes aislados sí porque ustedes seguramente lo están revisando en imágenes esta movilización esta manifestación ha tenido dos expresiones una completamente pacífica cultural en donde el pueblo mapuche está reivindicando instalando en la mesa los temas que interesan esta marcha ha sido convocada por la defensa del agua la tierra y los territorios además otros temas que están presentes tienen que ver con la duda que existe respecto de la suspensión de la consulta indígena los proyectos de inversión en el territorio mapuche el asesinato de Camilo Catrillanca la investigación en curso también parte de los temas que han estado presentes en esta movilización que como decíamos tiene dos expresiones por un lado una manifestación pacífica cultural que se desarrolló con normalidad incidentes aislados también encapuchados que lanzaron bombas molotov y la acción de carabineros de fuerzas especiales que con el carro lanza agua y lanza gases actuaron desde el sector del cerro Santa Lucía cerro Huelén y en adelante esta marcha que ha avanzado ya hasta el sector poniente de la capital finaliza en calle Chaurren en donde está otro equipo de nuestro canal Ignacio Atenes que seguramente les va a entregar los detalles respecto de la finalización de esta marcha de esta movilización que ha sido convocada por organizaciones sociales organizaciones del pueblo mapuche que han convocado a esta tradicional marcha por la resistencia mapuche ustedes están revisando también imágenes de lo que ocurre a esta hora cuando ya esta marcha prácticamente finaliza con diferentes actos en calle Chaurren en el sector centro todavía de la capital pero hacia el poniente cuando comenzó a las 11 de la mañana decíamos en el sector de Plaza Italia diversos incidentes lanzamiento de bombas Molotov también encapuchados que intentaron ingresar a locales comerciales pero acción que fue evitada por fuerzas especiales la acción del carro lanza agua y lanza gases prácticamente por todo el recorrido a través de la Alameda decíamos comenzó a las 11 de la mañana debería finalizar cerca de las 2 2 y media de la tarde está autorizada por la Intendencia Metropolitana esta tradicional marcha que convocan organizaciones y comunidades mapuche en Santiago por la defensa del agua la tierra y los territorios además de otros temas también que están presentes indudablemente el asesinato de Camilo Catrillanca también es parte de los temas que sin duda convocan al pueblo mapuche hay incidentes también en calle Echaurren ustedes están revisando las imágenes lo decíamos desde el comienzo de este despacho dos expresiones que ha tenido esta convocatoria la gran mayoría una manifestación pacífica que se ha desarrollado con diferentes expresiones culturales y por otro lado incidentes aislados la acción de encapuchados principalmente que han lanzado artefactos explosivos vimos bengalas también en el desarrollo de esta movilización por el centro de Santiago que ya está muy cerca de finalizar está programado que esté autorizada hasta las dos de la tarde nosotros estamos estamos en el sector del cerro Santa Lucía donde ya se está restableciendo el tránsito para quienes transitan también por este lugar Nicolás perfecto Andrea claro utilizada hasta las dos de la tarde tú nos comentabas en Canal 24 horas que fue un poco más acelerado el paso de esta marcha que ha estado acompañada de un amplio contingente policial y desgraciadamente con incidentes de carácter aislado que se han dado durante un rato en esta marcha que se da sobre la Alameda vamos a estar contigo más adelante ante cualquier novedad muchas gracias nuevamente que estés bien buenas tardes bien vamos a otras informaciones continúan las convulsionadas manifestaciones sociales en Ecuador el contento social con el gobierno ha provocado serios incidentes en las últimas jornadas desde Quito nos informa nuestro enviado especial Anuar Farrán Anuar ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes en directo acá desde Quito la capital de Ecuador en el décimo día de manifestaciones producto de lo que se denomina acá el paquetazo por la eliminación de los subsidios a los combustibles hay enfrentamientos entre la policía y también miembros de los movimientos indígenas vamos a mostrar de inmediato lo que está ocurriendo en este lugar desde Quito donde hay intensos enfrentamientos como yo les decía entre la policía y movimientos indígenas que están reivindicando sus derechos durante toda la noche ha habido bastante bastante digamos accionar de la policía y también enfrentamientos en los sectores aledaños ¿no es cierto? a la asamblea nacional y también al parque El Arbolito donde están acampando por así decirlo todas las personas que han llegado desde la sierra desde la región amazónica a plantar sus comandos se ha tornado bastante peligrosa principalmente en la noche ayer por la tarde el presidente Lenín Moreno hizo un llamado al diálogo pero lo cierto es que los líderes del movimiento indígena lo que están exigiendo es básicamente que se derogue el decreto 883 para luego de eso comenzar el diálogo los movimientos indígenas están exigiendo que se derogue este decreto recién para poder comenzar a dialogar estamos aquí con algunas personas como desde el centro de Chile muy buenos días señor periodista nosotros somos pueblo indígena nosotros queremos que aquí que nuestro compañero indígena está muriendo está matando como que fuéramos perros por qué no le hay entrevista en radio prensa televisión por qué le atacan por qué le ocultan por qué le esconden por qué no le indican los que están muertos nuestros compañeros pueblo indígena está muriendo está hospitalizado está de bala está quemado con bombas lagrimógenas de bala está matando a niños inocentes muriendo jóvenes muriendo hombres y mujeres gobierno ya no quiere que regrese aquí morano no quiero que gobierne aquí no queremos que vaya que salga asesino que vaya no queremos que se desee bien seguimos en contacto anual farran muchas gracias por este informe vamos con otras informaciones en prisión preventiva quedó el conductor de un camión que atropelló y dio muerte a un niño de 11 años en la comuna de la utaro en la región de la araucanía el chofer quien huyó del lugar sin prestar ayuda tenía dos condenas anteriores por conducir en estado de ebriedad y cumplía reclusión nocturna benjamín aracena cruzó con luz verde pero el camión no detuvo su marcha murió en forma instantánea en esta calle del sector huacolda testigos afirman que avisaron al conductor que le gritaron pero este se fugó solo la tarde del jueves Víctor Chávez de 45 años fue detenido por carabineros fue formalizado por cuasi delito domicilio conducir sin licencia huir y no prestar ayuda a la víctima el imputado suma anteriores condenas por violencia intrafamiliar porte de arma blanca y dos por conducir en estado de ebriedad sentencia que cumplía con reclusión nocturna en la cárcel de la utaro él refiere que al momento de virar hacia la derecha siente un movimiento en la parte trasera del camión que pensó en lo que dice su declaración que era la solera mira por los espejos retrovisores porque le gritan que habría atropellado un niño y él no ve nada es que no sabía qué hacer y empezó a vagar un poco sin saber bien qué hacer pero no no habla de fugarse del lugar del accidente de ahí la indignación de los familiares de la víctima que exigen justicia para quien les arrebató al menor de los hermanos quien tenía muchos proyectos a futuro él dice que él sintió el golpe con el niño y según él salió de ambular ¿cómo es posible? yo si veo algo así me bajo a ver en qué puedo ayudar qué pasó qué fue lo que pasó entonces ¿cuál era el motivo de él de arrancarse? estamos muy mal destruidos por el daño que hizo a un niño que recién está emprendiendo su vida estas imágenes fueron grabadas horas antes del accidente Benjamín compartió con sus compañeros rieron juntos así era un niño feliz y alegre preocupado del suyos un muchacho que erendón y así quieren recordarlo él siempre entregó felicidad a toda la familia siempre fue un niño muy feliz muy alegre muy apegado a su familia y todas las personas aquí en Lautaro lo querían mucho y lo vamos a recordar como él era como un niño feliz sonriente haciendo su locura su curso este viernes llegó al velatorio con flores y globos una despedida anticipada a la que le darán este sábado en el cementerio general de Lautaro donde será el último adiós del alegre Benjamín un grupo de vecinos de la comuna de las condes salió esta mañana a protestar contra el proyecto de construcción de una estación del metro en el parque araucano inserta en la futura línea 7 vamos con todos los detalles a esta hora junto a Daniela González Daniela ¿qué tal? Hola Nicolás ¿cómo estás? Sí mire me encuentro aquí en el parque araucano donde hace pocos instantes acaba de finalizar la marcha sí al metro no en el parque araucano más bien fue una protesta organizada por un grupo de vecinos de las condes en contra de la construcción de un tren subterráneo aquí en el marco de la nueva línea 7 del metro de Santiago es precisamente aquí donde pueden ver que se construiría este tren subterráneo los vecinos nos comentaban que tiene que ver esta protesta más que nada con un tema de protección a las áreas verdes dejando de lado un poco la polémica que se formó esta semana cuando un grupo de vecinos señalaban que podrían llegar delincuencia al sector con la llegada del metro de Santiago estuvimos conversando con los concejales de la comuna de las Condes Felipe de Pujadas y Patricio Bob que nos señalaban más que nada que esto tiene que ver con una protección de las áreas verdes dejando de lado la polémica pasemos a escuchar sus declaraciones tenemos que entender y ustedes tienen que apreciar que 4.500 metros cuadrados de estación de metro aquí al interior del parque con un tránsito masivo de personas hacia la calle Presidente Riesco va a terminar matando este gran parque lo que queremos es rescatar el parque consolidar el parque y que este parque se constituya en un pulmón verde para Santiago acá no hay ningún tema de lucha de clases incluso los concejales que están acá presentes fuimos los principales promotores del proyecto de integración social de Rotonda Atena creemos que el parque es el principal motor de integración social también este parque es público y además tiene canchas tiene un skate park tiene uno de los únicos parques de bicicleta desde la ciudad y vienen si nos acompañaran se darían cuenta que la mayoría de las personas que ocupan estos espacios no son de la comuna bueno como podían escuchar en las declaraciones lo que opinaban las autoridades y los vecinos organizadores de esta protesta es que ellos estaban totalmente en contra de la construcción del metro dentro del parque araucano no del metro en sí señalaban que se destruirían casi 50 árboles nativos y que esto influiría en la vida el área verde la vida que se realiza acá en el parque araucano donde vienen bastantes familias hoy día pudimos ver muchos extranjeros familias paseando a sus mascotas también nos mencionaban que lo principal es el cuidado del área verde y bueno esta semana el alcalde Lavín señaló que presentará un proyecto o una propuesta a la presidencia del metro donde propondrá que la construcción del metro sea específicamente en el parque arauco el lateral Kennedy o en el sector de Alonso de Córdoba con Cerro Colorado y no en esta parte específicamente y para que haya una protección de las áreas verdes como señalaban los vecinos bien Daniela González muchísimas gracias por tu informe estamos muy atentos por supuesto también a esa situación gracias buenas tardes gracias buenas tardes si llega una chica con la que has tenido sexo y dice estoy embarazada te viene que te vienen ganas de que aborten que haría yo no creo que me hayas jamás vendido mis ideales y quien yo soy como persona nunca los he puesto a la venta en Ciudad de México sin parches con Beto Superstray domingo después de 24 horas central centro de Santiago se lo comentábamos representantes del pueblo mapuche junto a organizaciones sociales han realizado una marcha en la capital vamos con todos los detalles ahí en terreno junto a José Ignacio Atenas Nacho que tal así es Nicolás como estas muy buenas tardes nosotros encontramos desde las alturas específicamente en la Alameda con el Chaurren el punto hasta donde estaba autorizado esta marcha como comentaba Andrea anteriormente hubo varios incidentes en el trayecto aquí ya se calmó un poco pero también hubo enfrentamientos hubo varios detenidos disputas entre carabineros que también actuó con el carro lanzaguas y tirando gases en este momento como podemos ver en las imágenes está todo mucho más tranquilo hay grupos aislados que se quedaron y vemos los carros de carabineros que siguen paseándose por el lugar como les comentaba hubo varios incidentes infiltrados vemos ahí también que le tiran algunas cosas a carabineros ahora está todo mucho más tranquilo hubo un rato en que estuvo un escenario móvil una especie de camión que iba con un vocero que estaba llamando a la calma que llamó hasta acá llegaba el punto de la marcha pero en este momento como podemos ver en las imágenes está todo mucho más tranquilo seguimos atento a cualquier novedad Nicolás si claro José Ignacio y solamente mencionar la OST del Ministerio de Transporte ya empieza a apuntar aquí el tránsito que se habilita en algunos sectores donde habían desvíos pero se mantiene el tránsito de la MEA al Poniente desviado en Maquiver para los automóviles y Miraflores para los buses vamos a estar contigo más adelante ante cualquier novedad José Ignacio Tellas muchas gracias buenas tardes vamos con toda la información del mundo de esta hora junto a Belén Arellano que nos acompaña que tal bien y tu Nicolás muy bien exactamente como tu decías vamos a partir con las noticias internacionales y nos vamos a Asia específicamente a Japón porque el potente tifón HaGibis tocó ya tierra en ese país este sábado con lluvias torrenciales y fuertes vientos que provocaron inundaciones y al menos la muerte de una persona las autoridades declararon alerta máxima y recomendaron la evacuación de más de 3 millones de habitantes en toda la isla la persona fallecida fue un hombre de 49 años que iba en su camioneta y que se volcó debido a los fuertes ráfagas de viento la potencia de esta tormenta de este tifón que ya ha destruido casas y edificios ha llevado también a cancelar más de 2.000 vuelos y a posponer diversos eventos deportivos que estaban programados para este fin de semana según el sistema meteorológico de Japón este tifón podría seguir aumentando sus fuerzas durante las próximas horas lo que lo podría convertir eventualmente en uno de los más peligrosos desde el último tiempo en ese país recordemos que Japón sufrió su tormento su tifón más catastrófico en 1958 cuando el tifón Ida dejó más de 1.200 personas fallecidas y ahora nos vamos a California porque los incendios en el sur de ese estado han dejado hasta el momento dos muertos y más de 100.000 personas evacuadas todo esto de manera preventiva según los servicios de emergencia una mujer de 89 años murió en la zona de Calimesa eso es cerca de unos 100 kilómetros al este de Los Ángeles cuando un incendio arrasó el parque de casas rodantes donde ella vivía el fuego se inició por un conductor de un contenedor de basura cuando este fue encendido para poder quemar los residuos y por razones que aún se investigan se pasó del contenedor hacia la maleza iniciando uno de estos fuegos otro hombre de 50 años también murió por un ataque al corazón mientras intentaba salvar su casa de otro incendio aproximadamente a 20 kilómetros al norte de Los Ángeles también en California alimentados por los vientos cálidos y la sequía que es normal en esta época del año las llamas de California están arrasando con 300 hectáreas por hora dando hasta el momento más de 3.000 hectáreas quemadas el año pasado solo el año pasado la zona vivió una situación bastante parecida cuando tres enormes incendios arrasaron con miles de hectáreas y dejaron más de 80 personas muertas y ahora las fuerzas armadas turcas con el apoyo del llamado ejército libre sirio tomaron finalmente control de la ciudad siria fronteriza Ras Al Ain la acción se lleva a cabo en el marco de la operación que Ankara lanzó el pasado 9 de octubre contra las fuerzas kurdas en el norte de Siria la noticia fue anunciada por el propio ministro de defensa de Turquía quien aseguró que al menos 400 kurdos fueron asesinados y que más de 100.000 personas fueron desplazadas lo que calificó como una victoria significativa para Ankara en la región las tropas turcas cruzaron la frontera siria la noche del miércoles iniciando lo que ellos llaman es la fase terrestre del operativo contra la milicia kurda a quienes consideran como terroristas ante esta creciente situación de guerra en la zona el gobierno de Estados Unidos que retiró sus tropas la mayoría de sus tropas de Siria hace algunos días amenazó con sanciones económicas a Turquía si seguía en su avanzada de guerra el presidente turco entonces aseguró que su país no suspenderá su operación actual y rechazó todo tipo de amenaza al respecto y ahora también seguimos un poco con Estados Unidos porque un juez federal dictaminó que la declaración de emergencia nacional proclamada por Donald Trump es ilegal por lo que desviar dinero de otras fuentes para financiar la construcción del famoso muro en la frontera con México también sería ilegal el juez David Briones de la Corte Federal del Distrito Oeste en Texas respondió así ayer viernes en la noche a una demanda presentada en contra del gobierno federal por el condado de El Paso en Texas en su decisión este juez cuestionó los motivos que habría detrás de la declaración de emergencia hecha por Trump a principios de este año y en septiembre para la financiación del muro recordemos el departamento de defensa anunció la cancelación de varios proyectos por un costo de más de 3.600 millones de dólares es decir una suma digo bastante grande durante la misma jornada y también en este tema Trump anunció la renuncia de su secretario de seguridad interior Kevin Maclellan uno de los funcionarios responsables de implementar la polémica política migratoria de tolerancia cero con la migración irregular en 2018 que separó al menos 2.300 niños de sus padres solo en esa instancia y ahora nos venimos acá a Latinoamérica porque los seis candidatos presidenciales argentinos se preparan ya para el primer debate televisado que se realizará este domingo a las 9 de la noche ya a 14 días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales argentinas este 29 de octubre el candidato kirchnerista y peronista y quien recordemos obtuvo una aplastante mayoría en las primarias quien es Alberto Fernández aseguró que no se está preparando para el debate de mañana ya que solo sirve para que al día siguiente escriban todos los diarios al respecto mientras que Mauricio Macri el actual mandatario argentino explicó que está más concentrado en buscar soluciones para mejorar la crisis económica por la que atraviesa el país y que también ha dejado un poco de lado su preparación para este debate argumentando que llegar a fin de mes se le ha transformado casi en una pesadilla los otros candidatos que participarán de la instancia son Roberto Lavaña de Consenso Federal Nicolás del Caño de Frente de la Izquierda José Gómez de Frente Nos y José Luis Espert de Frente Despertar y terminamos este bloque de noticias internacionales con esta sorprendente noticia que un hombre en el estado de Colorado creó una réplica del Lamborghini Aventador en su propio garage gracias a su impresora 3D el sujeto es un experto en tecnologías láser o sea sabía lo que estaba haciendo y relató que fue su hijo de 11 años que le pidió crear este auto después de haber quedado maravillado con ese modelo de carreras inicialmente la idea era que todas las piezas del automóvil fueran hechas de metal pero luego se eligieron hacer un chasis de acero añadiendole el motor finalmente de un LS1V8 de un Chevrolet Corvette y después imprimir entonces los paneles de la carrocería en fibra de carbono en una impresora como les decía 3D porque era una alternativa mucho más viable y versátil para esta persona el proyecto entero le costó cerca de 2000 dólares esto es cerca de 14 millones de pesos y dos años de trabajo para finalmente crear este auto este Lamborghini que estamos viendo en imágenes o sea la mejor opción para tener un Lamborghini por 14 millones de pesos por 14 millones de pesos considerando que ese Lamborghini de hecho cuesta un poquito más un poquito más y llegar a algunos cuantos solamente por ejemplo aquí a Chile así que gran iniciativa impresionante la tecnología y las impresoras láser lo que pueden hacer hemos visto de todo no solamente este automóvil sino órganos prótesis hay toda una depende del material se pueden crear muchas cosas hay toda una tecnología que ayuda y también cumple los sueños de los niños que es aún aún mejor pero por dos años de trabajo vale bastante bueno con todo pero te quedó un gran producto y se anda una cosa es que generar el tema pero otra es que poder manejarlo exactamente manejar tu propio Lamborghini como estamos viendo ahí exacto está manejando su propio Lamborghini bien Belén muchísimas gracias yo también buenas tardes nosotros hacemos una pausa regresamos de inmediato con más 24 horas que se va a incorporar a unisapre pero finalmente optó por no afiliarse sin embargo un vendedor le falsificó la firma y también su huella digital y le descontaron el doble del monto legal de su sueldo de octubre este es el caso que afecta a una profesora en tal Caguano y que ahora será llevada a la justicia molesta e indignada así llega la profesora Nicola Ulloa a la fiscalía de Concepción en agosto cotizó planes en múltiples isapres pero los consideró muy caros y optó por quedarse en Fonasa o eso creía ella hasta octubre me llega un correo electrónico en el cual me indica dándome la bienvenida a la sucursal de Consalud hasta ahí solo extrañeza pero su colilla de pago confirmó todo me habían descontado más de 90 mil pesos y fracción con respecto a más de mi 7% más del doble de lo que estabas pagando exactamente concurrió hasta esta sucursal de Consalud donde tras estampar su reclamo se encontró con el ejecutivo quiero saber de dónde sacaste esa firma y esa huella esa firma no es mía y esa huella no es mía quiero saber de dónde la sacaste si te haces el contrato al final reconoció en parte la falsedad del documento tras la denuncia la superintendencia de salud fiscalizó la sucursal e inició una investigación acabamos de contratar que el ejecutivo llevaba dos años de permanencia en la institución hemos pedido directamente que se nos aporte toda la documentación de los contratos que él habría suscrito la superintendencia estudia querillarse en el caso Consalud respondió a través de un comunicado donde confirmaron que procedieron a cerrar la cuenta de la afiliada a la que esperan entregar la diferencia entre su 7% de cotización y lo que realmente pagó además de informar que el ejecutivo de ventas ya no trabaja en la empresa de hecho presentó la renuncia mientras se resuelve Nicole tiene prohibido enfermarse no podía ocupar FONASA porque ya no soy y si utilizaba la ISAPRE en realidad era como estar aceptando un contrato que nunca firmé ni nada por el estilo si bien la superintendencia de salud recibe múltiples denuncias sobre irregularidades en las contrataciones de afiliados solo 5 llegaron a sanción en el 2018 una más que el año anterior ahora el ministerio público deberá abrir una investigación por falsificación de instrumento público delito sancionado con multa y una pena que puede llegar a los 5 años de cárcel se publicó el Atlas Mundial de la Obesidad y Chile es uno de los países que está perdiendo la batalla en el tema se anticipa escuche bien que en 10 años uno de cada cuatro niños será obeso las grasas la comida chatarra el sedentarismo y la vida con relajo ya hicieron lo suyo y en todo el planeta 158 millones de niños son obesos en 2030 la cifra aumentará en otros 100 millones en un espiral de obesidad infantil que parece no tener freno si la obesidad se mantiene en la etapa infanto-juvenil vamos a tener adultos obesos o sea que es muy difícil que un adulto que fue obeso durante la infancia logre revertir esta condición el atlas mundial de la obesidad infantil apunta a Chile con preocupación en 2030 habrá 774 mil 647 niños con obesidad y eso significa que uno de cada cuatro estará excedido comen chatarra digamos y los papás que normalmente trabajan le mandan lo más rápido la colación al niño que un papá frita galleta entonces eso mismo hace que el niño empiece a engordar y después empiece con la obesidad ¿y sus hijos le piden papá frita? sí pues les gusta ese es el problema que les gusta pero si comen por último en ocasiones antes yo le mandaba de colaciones al colegio cosas chatarra papá frita herramientas y esas cosas y ahora más llevan cosas más sanas en el continente solo argentina está peor que nosotros la obesidad infantil puede gatillar diabetes hipertensión accidentes vasculares y también una menor expectativa de vida en la lucha contra la obesidad nos está yendo mal la obesidad nos empobrece como país porque tenemos que dedicar una parte importante del gasto público en salud a tratar las complicaciones de la obesidad ya tenemos obesidad a los seis meses de edad a la señora tilsa no se le pasa por la cabeza darle una sopaipilla o papas fritas a su nieto es de venezuela y está sorprendida con los hábitos de los chilenos nosotros somos venezolanos y no le huimos mucho a la fritura no le gusta si nos gusta de vez en cuando una empanadita de vez en cuando una arepita de trigo pero no es frecuente ¿le ha sorprendido en Chile que se coma mucho chatarra? bastante y bebida que llaman bebida mucho demasiado nosotros bebemos agua lo que está demostrado que combate la obesidad infantil es el cambio de hábitos alimentarios y la actividad física nuestros niveles de inactividad física en Chile son altos la próxima semana el ministerio de salud entregará el plan nacional para combatir la obesidad infantil allí no se descarta una propuesta para subir los impuestos a la comida chatarra ya terminó el primer tiempo del amistoso entre Colombia y Chile vamos con todos los detalles el análisis en profundidad junto a don Sergio Andrés Pinto que nos acompaña Nicolás ¿cómo estás? muy bien tú bien bueno la selección no está muy bien porque claro como decía Nicolás terminó el primer tiempo no ha jugado muy bien la selección chilena en este amistoso con el cuadro colombiano en la ciudad de Alicante en España tres cosas la figura del primer tiempo Claudio Bravo Claudio Bravo con una tapada extraordinaria también otra intervención importante el ex capitán de la selección demostrando que tiene que ser el titular en las clasificatorias acá no hay más discusión tan simple como eso acá no hay más discusión que esa otra cosa Gary Medel que era el capitán se lesionó una lesión muscular le hicieron ahí una finta Juan Guillermo Cuadrado el jugador de la Juve y lo dejó ahí lesionado tuvo que salir entró Sebastián Vegas y ahí estaba quien iba a ser el capitán quien tenía la jineta exactamente que ha sido siempre ya ahora la discusión bueno que va Alexis Sánchez que era el segundo capitán digamos es que era evidente también claro yo estaba leyendo por acá por qué no Claudio Bravo pero es que el segundo capitán era Alexis Sánchez estaba establecido de antes de la era rueda de la era rueda exactamente recordemos que la era rueda así que sigamos a estar atentos que pase con la selección en el segundo tiempo que nos ha mostrado una muy buena cara en este amistoso frente a Colombia Colombia muy superior al cuadro de Reinaldo Rueda vamos a otros amistosos les parece mientras esperamos el segundo tiempo de la selección de Chile con otros sudamericanos Uruguay se midió a Perú en el estadio Centenario de Montevideo ganó el cuadro dirigido por Oscar Tavares 1 a 0 acá vamos a ver el gol de Brian Rodríguez jugador de Los Ángeles tras el pase del compañero Alexis Sánchez en el Inter Matías Vecino habrá revancha de este encuentro el próximo martes 15 en Lima recordemos que el otro mes en la próxima fecha FIFA Chile va a jugar también en Lima frente a Perú vamos a otro amistoso acá hubo más goles Venezuela con Bolivia Bolivia otro rival de Chile en la próxima fecha FIFA Bolivia es el equipo más débil actualmente en Sudamérica y acá queda clarísimo con esta goleada que sufre a manos de Venezuela el 1 a 0 Jangel Herrera jugador del Granada juega en España ojo con Venezuela en las próximas clasificadoras también Darwin Machis otro jugador del Granada va a anotar el 2 a 0 a los 41 del primer tiempo mira como lo celebra Rafael Dudamel el técnico del avino tinto acá vamos a ver un buen gol de José Salomón Rondón pum chilena ahí está quien está jugando en Asia Rondón lo celebra así 3 a 0 ganada fácil el equipo venezolano va a descontar Gilbert Álvarez jugador de Jorge Bilserman a los 10 del segundo tiempo Bolivia dirigido por un venezolano César Farías y el 4 a 1 nuevamente vamos a ver acá penal falta de José Sagredo sobre John Murillo y el gol de José Salomón Rondón 4 a 1 la goleada de Venezuela frente a Bolivia ¿qué pasó con la U? Nicolás ganó esta es noticia ayer una alegría pero totalmente justificada por este cambio en el panorama de la U ganó 4 a 1 y no era fácil esto es Copa Chile no es torneo nacional no nos confundamos porque hay fecha FIFA entonces no hay torneo nacional esto era Copa Chile en el estadio nacional recibía Cobresal quien la idea había ganado 3 a 1 entonces tenía que dar vuelta el marcador no era fácil teniendo en cuenta la semana que había tenido la U los resultados que había tenido en las últimas fechas del fútbol chileno que lo tienen puestos de descenso y ganó 4 a 1 pero no fue fácil partieron ganando llegaron a estar 2 a 0 y descontó Cobresal 2 a 1 con eso clasificada Cobresal por la diferencia de gol bueno apareció Matías Rodríguez y luego el 4 a 1 por parte de Marcos Riquelme que anota por la Universidad de Chile y logra clasificar y había mucha emoción mucha emoción por los hinchas por Hernán Caputo por los referentes que nos lo han pasado bien así que vamos a escuchar que dijo Hernán Caputo y también Johnny Herrera primero felicito a los jugadores el carácter la decisión la convicción de de querer ir a ganar el partido eso es fundamental Johnny un buen golpe anímico para el equipo este triunfo ojalá que sea ojalá que sea un golpe que nos ayude a terminar bien el año ¿qué opinas de que se ha hablado de que esto no hubiera ser tu último partido en la U en parte pues se han hablado tantas cosas este año que una más no más yo por lo menos estoy tranquilo estoy disfrutando concha cada vez que me toca y feliz hoy día de por lo menos haber avanzado en la Copa de Chile a mí este minuto es 90% psicológico o sea por ahí se ha dicho que podría ser un tema físico yo no estoy de acuerdo y mejorando hoy día dimos un paso importante sí pero todavía nos queda quizás la parte más importante del año claro que es salvarse nada más nada menos que el descenso como de haber celebrado polacos gol seguro se sacó una mochila importante estos Copa Libertadores la Copa Libertadores femenina que no se juega igual que la masculina esto es como un mundial por ejemplo hay grupos y van accediendo los dos primeros grupos van pasando por pasear claro en un tiempo acotado en un mes prácticamente y bueno Colo Colo lamentablemente perdió en su debut el 1-0 por parte de Cerro Porteño Graciela Martínez ese golazo que veíamos ahí es de Justin Jiménez se va a colocar en ventaja Colo Colo con el tanto de Nathalie Quesada a los 28 el primer tiempo se pensaba que el cuadro chileno ahí ya tomaba las riendas del partido pero iba a reaccionar en el cuadro paraguayo mientras vemos la repetición del gol de Quesada va a haber una expulsión de Gisela Pino ahí se va con la roja Emi Carcalderas la venezolana fue la jueza del encuentro miren que buena definición de Dayana Bogarin a los 45 el primer esto ya es en el segundo tiempo a los 60 más o menos y el 3-2 Marta Agüero error ahí de la portera de Colo Colo Carolina Armijo y con ese 3-2 gana Cerro Porteño en el debut de Colo Colo en la Copa Libertadores Femeninos lamentable resultado esperemos como le va a los otros encuentros de su grupo al cuadro nacional hoy juega Santiago Morning otro representante de nuestro país en esta copa vamos al tenis en el Master de Shanghai uno que viene imparable esta temporada es el ruso Daniel Medvedet que ya es el cuarto sembrado derrotó por ahí vemos por dos sets 7-6 y 7-5 el griego Stefano Chipsipas el número 7 del ranking ATP Chipsipas que había eliminado a Djokovic nada menos nada más y nada menos el partido se jugó en apenas una hora y 39 minutos y con esto Medvedet se posiciona como el tenista con más triunfos en el año 58 tiene ruso Medvedet los rusos sacaron una camada de tenistas extraordinarias este año Cachano Medvedet ambos están ya top 10 el alemán Alexander Svere que va a estar dentro del país con Roger Federer que había eliminado Roger Federer el día de ayer el número 6 del mundo se impuso por dos sets 6-3 y 6-4 el italiano Matteo Berrettini en una hora y 8 minutos de partido ahí está parte de los puntos de las jugadas más importantes de esta fase del Máser de Changái que tuvo la participación de Cristian Garín que justamente cayó eliminado con el italiano Berrettini acá están los últimos puntos y la buena victoria de Alexander Svere que lo logra que lo vamos a ver en Chile aquí con un partidazo exactamente con Roger Federer ayer se midieron fue un partidazo ojalá lo repiten acá y así lo celebra el alemán Svere avanzamos Nicolás esto es histórico porque el keniano Eliud Kipcho logró derribar el récord de dos horas en maratona este sábado en Viena el atleta logró marcar un tiempo de 1 hora 59 minutos y 40 segundos bajando así el tiempo de dos horas sin embargo esto no quedará registrado por la Federación de Atletismo debido a las ayudas externas que recibió algunos de los reportes que hemos recibido durante la mañana el maratoniano más rápido de la historia corrió los 42K a un promedio de 2 minutos y 50 segundos por kilómetro así que Kipcho realizó los últimos metros en solitario y llegó a la meta sonriendo tras vencer una de las fronteras legendarias del atletismo de manera muy holgada con esta noticia vamos cerrando el bloque de deportes Nicolás y vamos a estar atentos al segundo tiempo de la selección chilena allá en Alicante frente a Colombia claro un análisis completo y profundo en sin medio por Canal 24 Horas y en la edición central de 24 Horas así es que estén muy bien Sergio buenas tardes nos vemos gracias hacemos una breve pausa no se vaya regresamos de inmediato con más noticias en 24 horas vamos con la información del tiempo como se viene este día y los que siguen por supuesto aquí con Don Iván Torres que nos cuenta que tal Iván como estas buenas tardes 18 grados y 8 décimas ya acá en la capital el cielo está nublado y va a continuar con nubes por lo menos hoy ya vamos a ver qué pasa los próximos días partimos de inmediato viendo el tiempo para esta tarde se mantiene muy estable el norte está prácticamente despejado Alica Iquique Antofagasta pero se va a nublar ya en horas de la tarde atención que se nubla Copiapó 22 grados se mantiene nuboso la Serena con 17 grados en Valparaíso atención amigos de Valparaíso abundantes nubes el lunes en Valparaíso pueden caer algunos chubascos poquita cosa pero algo puede caer hoy día cielo nublado a ratos parcial Rancagua Talca Chillán y Concepción nublado de repente algunos quebran de las nubes pero en general mucha nubosidad máxima de 19 para Chillán y 18 en Concepción no hay lluvias la región de la Araucanía con una máxima estimada en 16 grados parcial también Valdivia Sonno Puerto Monique muy estable hay una alta presión en ese sector se esperan 13 grados en Puerto Monique seguimos avanzando y llegamos hasta la región de Aysén en Coyhaique máxima de 10 grados de 11 en Chile Chico Puerto Natales Punta Arenas y Puerto Williams con precipitaciones fundamentalmente en Puerto Williams yo iría al sur de Punta Arenas con agua nieve y nieve en esta época no es muy común pero han tenido nevada durante estos días acá en la zona de Magallanes veamos más información del pronóstico para el día de hoy aquí está Santiago entre los 19 y hasta los 21 grados en la capital cielo nublado mucha atención los próximos días mañana continúan las nubes pero la máxima se eleva 26, 27 grados el lunes chubascos que quiere decir chubascos precipitaciones de diversa intensidad que se van a dar en algunos sectores donde sector oriente el centro Santiago muy poco hacia el sector poniente también muy poco pero algo se puede dar pero en general esto está concentrado poquita lluvia desde el plazo y tal y arriba en realidad si hablamos de milímetros es poco pero para lo que ha caído este año claro la base de comparación fíjate que esperamos incluso hasta unos 8 milímetros en la precordillera bueno un sistema normal deja 20, 25 pero de todas maneras es poco pero es importante ¿por qué importante esta lluvia? porque la isotermacero va a bajar el día de una tarde tiene un nombre este fenómeno usted no había comentado esto es un núcleo en altura o baja segregada que es lo mismo cuando el isotermacero baja se acumula nieve y es bueno que se acumula nieve en la cordillera así que vamos a tener nevadas en la cordillera y acá en el centro algunos chubascos después martes, miércoles y jueves soleado las mínimas bajan 6, 7 grados para este lunes en la capital no será mucho pero igual moja hace falta y olvidándose de lo que fueron las temperaturas de lunes a miércoles que tuvimos en la región metropolitana y algunas zonas de la zona centro-norte hasta 38 grados hasta 38 grados eso fue ya pasó ese pasó esperemos que es lo que resta de este mes y lo que viene más adelante eso es don Iván Torres nos vemos muy bien nos vemos nosotros hacemos una pausa regresamos de inmediato con más informaciones en 24 TARN a primera hora a la mitad del día y en horario nocturno 24 horas central 24 horas aquí si llega una chica con la que has tenido sexo y dice estoy embarazada te viene qué te vienen ganas de que aborte ¿qué harías, eh? yo no creo que me hayas jamás vendido mis ideales y quien yo soy como persona nunca los he puesto a la venta aquí en Ciudad de México Sin parque con Beto Superstray domingo después de 24 horas central la identidad de género no es una enfermedad así de tajante la circular enviada por la superintendencia de salud a las ISAPRES esto tras la denuncia de un joven que fue discriminado por ser transgénero cuando quiso afiliarse al sistema de salud privado la ISAPRES me obligó a poner mi identidad como una patología en la parte de preexistencia médica no una enfermedad porque es una identidad el ser transgénero en abril comenzó la cruzada para este joven universitario que se enfrentó a las ISAPRES llevo cuatro años en hormonas cuatro años fajándome que causa dolor tengo moretones en las costillas una situación que era insostenible para él por eso juntó peso a peso para acceder a la salud privada y lograr la anhelada cirugía quiso afiliarse a una ISAPRES pero ahí comenzó su calvario en este documento se ve como la ISAPRES colmena obligó a Marco a describir su identidad de género como preexistencia ¿cómo te sentiste? mal mal discriminado menoscabado que prácticamente o sea no prácticamente vulneraron mis derechos llegó a la justicia y en agosto falló a su favor sin embargo este triunfo no fue el único la superintendencia de salud esta semana envió una circular a las ISAPRES con un instructivo que señala que la identidad de género no es una enfermedad ni una condición de salud ni menos una preexistencia pero hoy día esto va a regir de forma automática a partir de la dictación de la circular por lo tanto cada ISAPRES quien cumpla esta obligación que se les impone la circular va a ser obviamente sancionada de acuerdo a la normativa de la superintendencia tienen un impacto concreto en la ISAPRES que están obligadas a dejar de discriminar pero también en la población trans que va a tener acá que va a saber y comprender que puede exigir y hacer valer sus derechos frente a instituciones que tienen un poderío económico enorme la asociación de ISAPRES señaló a través de un comunicado que el gremio considera fundamental velar por la dignidad en el trato a las personas y cumplen con las instrucciones impartidas por el fiscalizador no se vuelva a repetir con otra persona porque quizás puede que esté pasando con otra persona que quizás no tiene la misma fortaleza como por decirlo que con luchar sino que simplemente ahí se filó busco otra ISAPRES un testimonio que logró su objetivo Marcos atrevió a pelear por sus derechos y de los demás un antes y un después en la lucha del reconocimiento de la identidad de género una ley que fue un primer paso hoy además les garantiza la salud al igual que todos los chilenos el próximo año la FATS comprará dos nuevos aviones hércules para aumentar su dotación y destinar parte de su flota al combate contra los incendios forestales de esta manera la fuerza aérea comenzará a colaborar en emergencias por desastres naturales durante tres días participamos en los ejercicios militares de Mobility Guardian en Estados Unidos donde Chile fue protagonista nos encontramos en la base militar de Fair Child's Poker en Estados Unidos y estamos a punto de vivir durante los próximos tres días la experiencia en primera persona de participar en el Mobility Guardian 2019 junto a una treintena de países la Fuerza Aérea de Chile va a participar de ejercicios de rescate de personas lanzamiento de carga reabastecimiento en aire bajo el supuesto de un ataque terrorista ocurrido aquí en Estados Unidos 34 personas entre oficiales y personal técnico todos chilenos estarán codo a codo con la Fuerza Aérea de Estados Unidos y Francia entre otros simulando cómo operarían desde el cielo en un atentado terrorista pero los uniformados chilenos no dejarán de pensar que este ejercicio también pondrá a prueba su propia capacidad para ayudar en los casos de desastres naturales que afectan a nuestro país son varias tareas que va a realizar la Fuerza Aérea bajo el supuesto de un ataque terrorista en el cual estaría sufriendo Estados Unidos a nuestras espaldas parte de los aviones cargueros de distintas nacionales por ejemplo de la Fuerza Aérea de los Emiratos Álades y acá detrás de nosotros aparece nuestro Hércules C-130 la primera jornada en los Mobility Guardian 2019 en la base aérea de Fairchild Spokane Estados Unidos la primera prueba será extremadamente exigente para los chilenos son los únicos latinoamericanos convocados a este ejercicio militar saben que los ojos del mundo están sobre ellos estamos en el interior del Hércules C-130 comandado por pilotos de la Fuerza Aérea de Chile también con integrantes de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en esta primera misión que va a consistir en arrojar carga a un lugar específico que va a ser señalado nos dan una zona específica y nosotros tenemos que llegar dentro de 60 segundos de esa zona y dentro de 300 metros de esa zona a la ronda es el rayo que tenemos que caer la dificultad es extrema en los intentos anteriores los chilenos han logrado dejar el pesado cargamento a poco más de 100 metros del objetivo nada asegura que logren dar en el blanco si el escenario fuera real abajo habrían víctimas probablemente civiles esperando agua y medicamentos y empieza a caer la carga son cuatro cargas que están cayendo de 1500 libras en estos ejercicios los Mobility Guardian 2019 este ejercicio consiste en entregar ayuda humanitaria bajo un escenario supuesto de un ataque de carácter terrorista es fundamental naturalmente que esta ayuda humanitaria llegue a los lugares donde habría potencialmente las víctimas con la mayor precisión posible las cargas ya han sido arrojadas desde el Hércules C-130 de la fuerza aérea de nuestro país bueno acabamos de ver un nacimiento de C-10 de carga múltiple en el cual lanzamos alrededor de 8000 libras de carga ya en el cual nos informaron que caímos a 30 metros del blanco la siguiente prueba es probablemente la que más nos llama la atención la tribulación chilena del Hércules C-130 deberá abastecer de combustible a los aviones de la fuerza aérea norteamericana los poderosos F-18 todo esto en vuelo cualquier error podría ser de extrema gravedad si todo sale bien el avión chileno de matrícula 992 será el primero en la historia en asistir en esta tarea a uno de Estados Unidos sin embargo nosotros estamos entrenados para esto lo hacemos regularmente en nuestro país pero como usted dice es la primera vez que institucionalmente vamos a realizar esta misión aeronaves norteamericana en territorio norteamericano pero ni los mejores pilotos del mundo están libres de cometer errores tras un primer intento fallido el poderoso F-18 logra acoplarse con éxito al carguero chileno la precisión la precisión aquí es vital el combustible pasará de un avión a otro a miles de pies de altura será el cordón umbilical que los conectará por unos minutos donde cada piloto debe mantener su distancia una vez logrado esperaremos la oscuridad de la noche para el siguiente desafío una operación a oscuras un ejercicio tan complejo como los otros pero esta vez sin luz claro es el momento de experimentar la visión con los MVG o Night Beach on Goggles estos visores son principalmente unos aumentadores de visión por lo tanto nos permiten a nosotros tener la capacidad de operar durante todas las 24 horas especialmente durante la noche por lo cual nosotros podemos no necesitar elementos externos de iluminación bueno y ahora vamos a ver en la práctica como es volar con este visor nocturro este MVG si en la cabina del C-130 esta tecnología podría ayudar a habilitar algunas pistas de aterrizaje que en nuestro país no pueden operar de noche la importancia de esta herramienta la entendemos al recordar aquella noche de febrero en que el país se paralizó ahora a las 8 va a haber helicóptero para que nos podamos destruir yo iría a la sexta es un poquito más tarde le explico por ejemplo como se puede llegar a Puga Huelta ninguno solo puede llegar a Puga Huelta pero si los helicópteros pueden llegar al parque azul si hay que charlar los pilotos a Puga Huelta lo único que le digo que nos dé un poquito más de tiempo este registro que conocimos tiempo después nos revelaba cómo operaron los mecanismos de emergencia luego del terremoto de 8,8 grados en la escala Richter del 2010 la necesidad de un piloto era vital para evaluar los daños a esa hora nadie estaba disponible la información actual nos indica que los pilotos se enfrentaron otro problema adicional la escasa visión nocturna hacía inviable un vuelo por la zona con equipos como esto eso ya no es un obstáculo no, como le decía efectivamente nosotros tendríamos las 24 horas la capacidad de poder responder y poder operar inclusive sin iluminación nocturna el Mobility Guardian 2019 llega a su fin la evaluación es positiva y la experiencia aplicable a nuestra realidad este ejercicio es un tremendo ejercicio a nivel internacional donde nos permite operar con nuestros medios con otras 40 fuerzas aéreas y con potencias como Estados Unidos Reino Unido entre otras y esto obviamente nos permite comprobar nuestros procedimientos de polivalencia y posteriormente aplicarlos en China siempre uno va conociendo y descubriendo que faltan medios hay cosas la tecnología va cambiando y han ido evolucionando y uno a veces se va quedando atrás y esto nos permite conocer que es lo nuevo que se están integrando los aviones para poder operar juntos por razones como esta se decidió la compra de dos aviones C-130 adicionales para nuestra fuerza aérea para ser destinados al combate del fuego desde el aire esperando dejar atrás polémicas como la del supertanque que en 2017 fue el símbolo de la crítica preparación de Chile en materia de incendios forestales todo nuestro equipamiento y lo que ustedes están viendo precisamente tiene por objeto no solo servir para enfrentar lo que no queremos una guerra y defendernos y sabemos que lo podemos hacer bien sino para actuar en casos de emergencias y catástrofes que son lamentablemente a raíz del cambio climático una realidad que vino para quedarse en Chile dos aeronaves multipropósito o polivalentes ya no pensando solo en un conflicto externo inexistente más bien en las propias amenazas internas esas naturales los desastres que lamentablemente cada año nos afecta más fuerte y para los cuales al parecer aún no estamos 100% preparados en exclusiva el actor Aaron Paul conversó con 24 horas sobre el regreso de Jesse Pinkman su personaje en la serie de Breaking Bad que ahora regresa en la película El Camino también él despejó algunas dudas en torno a la esperada cinta que ya está disponible en la plataforma Netflix Nombrada por la crítica como la mejor serie de la televisión de estos tiempos ganadora de 7 premios Emmy y 2 globos de oro Breaking Bad la historia del profesor de química Walter White diagnosticado de cáncer e impulsado a llevar una doble vida como narcotraficante con la ayuda de un joven Jesse Pinkman una historia tan potente como sorprendente que los fanáticos no se conformaron ni aceptaron que tras 5 temporadas en 2013 llegara el fin y el comienzo de las teorías con lo que podría ser la historia posterior de la historia On a daily basis people would come up to me and ask what happened to Jesse where is Jesse when is the next season of Breaking Bad coming they wanted more and they also wanted their questions answered and so Vince couldn't let that go Vince kept getting asked the same questions la cinta relata la vida del joven socio de Walter White cuando logra huir del cautiverio para intentar reconciliarse con el pasado y tomar el mando de su vida ahora es Jesse Pinkman quien lleva todo el peso de la trama al respecto Aaron Paul responde cuando la serie comenzó en 2009 Pinkman era un drogadicto y Diller luego de 62 episodios tendrá la oportunidad de redimirse pero logrará ser feliz el rodaje del camino fue en Alburquerque en Nuevo México en 50 días de filmación y usando algunas locaciones que fueron utilizadas en Breaking Bad la película ya está disponible en Netflix bien así terminamos 24 tarde como siempre muchísimas gracias por acompañarnos todas las informaciones también en 24 en canal 24 horas y en 24 horas.cl y lo invitamos a que siga en la cintolía de TVN que estén muy bien buena tarde nos vemos hemos presentado 24 tarde en la cintolía en la cintolía en la cintolía